¡Suscríbete al canal! Es que es porque voy a acabar a Romeo Que se yo, a la Academia no le gusta comerse con Puerta tampoco Bueno, porque la Academia tiene sus diferencias con él Pero tú no has visto a Romeo diciéndole a la Academia MMG Porque tiene manejo Ok, pero entonces, ¿qué pasó con nuestro amigo y hermano Yomel el Meloso? Con tu amigo y hermano Yomel el Meloso Bueno, Yomel el Meloso estuvo en una entrevista Con Mami Jordan Y Mami Jordan le desmontó la película Que él tiene montada de millonario Que si la cadena no es de él Que si el vehículo es de él Que si no sé qué tono es de él Que si tampoco es de él Él no tiene nada Ella dijo a sí mismo que es un muerto con nada Lo primero es, mi amor, que Tanto ella como él Están muertos los dos Que le sirvió a los dos, mi amor Esa entrevista para poder sonar Porque la Mami Jordan tiene siglos que no, mi amor No pega una Y el Meloso Todo lo que ella dijo es verdad Mami Jordan tampoco tiene nada No, hombre No, pero como viene a ver, tiene más que él Sí, no, me imagino ¿Tú crees? Mi amor Pero que se supone que Yomel es un artista Que ya tiene un tiempo establecido Porque hace cuando salió Ruleta con el Alfa Y eso tiene más de dos años Y después de eso Son muchas canciones de él realmente Él ha tocado muchas fiestas Y ha durado un tiempazo Tocando en dicoteca Entonces algo él tiene que tener ahorrado de eso Digo yo Bueno, él está manejando mal el dinero Porque no puede ser que todo el mundo opine lo mismo Que él está batido Que no tiene nada Y además hace un tiempo Que Yomel ya no se dedica a cantar Y el dinero se gasta Yomel lo que anda de calle en calle Hablando de la mujer Hablando de la mujer Le di a fulanita Le di a perecejita Y eso no es rentable monetariamente En relación a lo que está diciendo Fogón Que le di a fulanita Le di a perecejita Mi amor En esa entrevista Él, mi amor Tú sabes que de una vez dice Que le dio a la perversa Que le dio a fulana Y que le dio a la molleta Pues mi amor Así como le ha dicho Que le quiere dar a Alessandra Que le quiere dar a ¿Cómo se llama esto? Tomarlo un trevejo Sí, porque él dijo que iba por la MVP Ya lo recordé Pero entonces Nuestra amiga la molleta La feita esa La chopita ¿Cómo que? La molleta Ay no Mi amor Esa niña salió hablando hasta creol Diciendo que De la única forma Que Yomel suena Es cuando menciona a las mujeres Y creo que tiene razón Pero que ella se incluyó Pero cuando Cuando habla de De Yailin Cuando habla de la perversa Pero la molleta no está pegada ¿Y realmente por qué Es que va a sonar Yomel? ¿Por su música? ¿Por la mujer? ¿Por qué no tiene cuánto? ¿Por qué sí tiene cuánto? Y por el lío con Rochi también Entonces O sea ella ¿Y la música para cuándo? ¿Cuándo que Yomel va a Él está pegado con el Didi Aunque se lo atribuye más A Braulio Fogón El Didi Eso es lo que más suena Realmente Entonces puede ser Que Yomel De algún lado Monetice Y si no es por la música Monetiza Hablando de las mujeres Monetiza por algún lado Bueno pues le está yendo muy mal En la música Entonces que ahora Tiene que tirarle Los trapitos al sol A las mujeres Y eso Un arma de doble filo Se lo dije la otra vez Él no puede hacer eso Porque está jugando con la sensibilidad De la mujer Y ahorita no se le pega un tema Yo entiendo que él Se está manejando muy mal Con las mujeres A nivel monetario Porque no tiene nada Y con lo mismo artístico Los managers Porque hace día Él le dijo cosas feísimas Mabuloba Se habla feo Está quedando como una mujercita También una cosa Nuestra amiga La mami Jordan Dijo en esa entrevista Que las cadenas No son de él Que el apartamento Donde él sale grabando No es de él Que el vehículo Tampoco no es de él Mi amor Y así como Yomel Hay muchos artistas Amor Es que lo que viven Es con burto En las redes Oíste Muchos artistas Mi amor Que las cadenas Que todo eso No Nada Que tú crees Pero entonces El problema de Yomel Es que es muy bocón Porque él dice Que él tiene su dinero Y que es millonario Todos los artistas Salen en eso En las redes Mi amor Pero que él lo diga No significa Que sea millonario Y recuerda Que en las redes Se vive más del bulto Que en la realidad Mira En la realidad Hay más gente abatida Que gente con dinero Claro Es igual que las presentadoras Pitones Esas mujeres casi No tienen cuarto ninguna Bueno Artista por el que yo puedo Meter mi mano al fuego Y decir que es millonario Que tiene su cuarto ¿Quién? Fuera de la alfa Chimbala Ah no Chimbala El mayor Que tiene muchísimo tiempo Sí mi vida Pero menciona De los artistas Porque esos artistas Que tú estás mencionando Ya están como ¿Quién dice? Establecidos En el caso Mencióname Un Un buloba Un musicólogo Son gente que tiene su dinero Por ejemplo Un cherry Un cherry ¿Tiene cuarto cherry? El que se iba a matarse La pampara No 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 Jaracaquico Jaracaquico ¿Tiene dinero? ¿Y tú lo ves que viven saliendo con cadena Y tirando dinero en video? Tienen salud con lo importante Salud del diablo Entonces no ¿Qué es lo que vamos a hacer con Jomel? Nada Que se retire Que se retire Que el manager Que le quite el teléfono Que estamos hartos Yo creo que él tiene que darse cuenta Que él tiene que hacer un trabajo Porque Él ha tenido la bendición De que se ha pegado Y te lo digo sinceramente Yo me la he tenido La bendición De que muchos artistas No tienen Y que realmente La gente en muchos momentos Se ha simpatizado con él Cuando tuvo la relación Con la perversa y todo Entonces ya Tienes que darte cuenta Que si eres un artista Tienes que tener cierto manejo Y una cosita mi vida Según yo vi El que abre un online ¿Él tiene material para eso? ¿Tú crees? Tú lo viste en el video No en el video y todo Significa que él tiene material Deja la música Métete a un Que yo me suscribo Deberíamos escuchar Lo que dijo La molleta Pero en creol O en dominicano Vamos a ver Si fue en creol En dominicano No me etiqueten En el video de Yomel Yo a fulanita Que de la única forma Que una entrevista de Yomel Se hace viral Es mencionando A la perversa Yailin A mí Es de la única forma Está batido No se sabe expresar Y tiene una olla Porque mejor tú no mencionas Del artista urbano Que te hizo el préstamo El pana mío Que me voy a reservar El nombre por respeto Pero si me chinchan mucho Mañana me levanto Y doy todo Con lujos y detalles El préstamo Que tú cogiste Para tú salir De todos los líos Que tú tienes Que ni ha salido Porque ahora debe el préstamo ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Por qué tú no hablas de eso? Mija Mujeres que estén tranquilos En su casa Yo dudo que ella tenga amigos Con miles de dólares Para prestar Porque con lo de cacaraca Ya está, amores Ahora Una vaina Yo siempre ha sido Un abanderado de la Alfa Y siempre ha estado Defendiendo al Alfa De Rochi Y etcétera, etcétera Y ha aprendido Muy poco del Alfa Gracias de nada Yo entiendo Que él debería agarrar Y decirle Alfa Yo estoy aquí en el patio Defendiendo a ti A tu orgullo Oye a este Si es verdad Que No, si es verdad Lo que dice la molleta Que él está en esa necesidad De dinero Y que él está en esa olla Y que él debe esos cuartos Y que dé un préstamo Que si yo cuento Que hable con el Alfa Para que el Alfa Le meta la mano ahí Mi vida Pero acuérdate que el Alfa Lleva 30 mil menos Con el show del Cherry Enseñando las nalgas ya Y hay cosas que Recuerda que le tumbaron 30 mil de la cuenta Pero que se lleve al Menoso Que el Menoso No va a enseñar nada Pero el Menoso Tiene visa Ah, bien del diablo Pero hay cosas que se ganan también Sabrá yo cuántas veces El Alfa ha hablado con él Y él no coge A él se ve que es una persona Muy rebelde Si, pero como quiera O sea, yo me he que hablé Con el Alfa Y el Alfa Mira, estoy pasando lucha Con esto y esto Todas esas películas Que yo hago En vainas O sea, que eso es pura película Si es verdad Que él está así De granado Como dice la molleta Porque según la molleta ahí Él está casi viviendo Bajo de un puente Con dos caldones Bueno, yo no lo dudo Perro que ladra no muerde Y él habla demasiado de él Y de lo que tiene Entonces todo el mundo Está coincidiendo En lo mismo Que está desbaratado ¿Qué opina el público? 809-566-1045 ¿Qué haremos con Yomel el Meloso? ¿A qué realmente se debe dedicar? ¿Está bien? ¿Qué hable así de la molleta? ¿Qué habrá? Que tiene contenido ¿Tú lo consumirías? Pero feliz ¿Pagarías? ¿Cuánto pagarías? ¿Qué es lo más que pagarías? Lo más que él quiera Que lo ponga Un 20 dólares Un 20 dólares No, se le pone su 30 El diablo Te renta a Yomel Jesús Buenos días Hello I love you fogón Mi amor Coño, qué alegría Que hecho sabor Ay, qué rico Cuente ¿Qué opinión? El Meloso Ya, la música es muy buena Muy buena Pero demasiado chobero En realidad Si tú ves el Meloso En la calle ¿Qué tú le dirías? No Mira, yo ni le digo nada Para no perder el tiempo Y no se va a viral Es verdad Que se le nota Que no se iba de consejo Bueno Y mira Tal cual lo dijo su oyente La música buena Pero que no hay Siguiente llamada Hello 809-566-1045 Buenos días Buen día Buen día Buen día Reina Es lo que tiene que enfocarte Y soltar a la gente en banda Porque él tiene su talento Y es lo que se está enfocando Es en show Tú como mujer ¿Tú estarías con el Meloso? No Para nada ¿Pero por qué boca afloja? ¿O por qué viste el video Y no te gustó lo que viste? No No es mi tipo ¿Y como quién es tu tipo? ¿Como Lapito, Richard? ¿Qué es, niño? No Pero es que yo no soy de ahí Ah, bueno No, pero es que Es que tú eras No, pero eso Porque Lapito No le enseñas la vaina Está bien Buenos días Buena, buena Adelante Adelante, mi amor ¿Quién por allá? Mi amor Mi vida ¿Cómo tú estás, mami? Bien, mi amor Cuente todo Qué bueno, qué rico Mira Eh En caso de Mira De Meloso Eh Compá, pero hable Pero es que loca Estás tranquilo Oh, pero Esto es un programa de radio, amores No es un Dios mío Dale, mi vida Eh, fogón Eh Yo quiero que tú por lo menos Me grites en ti Ok, mi amor Gracias por añadir el tema 809-566 Suscríbete al OnlyFan de ella Carajo Estamos hablando de fogón De su mal manejo con las mujeres ¿Cómo de fogón con su mal manejo? Pero Dios mío Con las mujeres Porque hablaste mal de mí ahorita Pero Dios mío Que es lo que usted le dice Mujeres bellas Gracias, mi amor ¿A cuál de las mujeres? ¿A cuál de las tres, morir? Oh, yo estoy asfixiado de fogón Ajá Y Kaby Valdé Te amo mucho también Y yo también ¿Y qué es lo que con Lapito? Ah, no, el p*** que se lo lleve el diablo Háblame de Yomel Mira, de Yomel no se puede hablar mucho Porque es que Yomel ya está muy arrabalizado Y ustedes me excusan, eh Igualmente con la persona que él estaba dando la entrevista Con Mami Jordan Sí, son dos personas que están muy arrabalizadas Y el que le pone atención a ellos pierde su tiempo ¿Tú no estarías con Mami Jordan en una noche de placer y de lujuria? Con Mami Jordan Tú te estás volviendo loco, eh Ah, bueno Ay Dios, pero ella tiene lo de ella Ella es una mujer Una cosota Que tiene la Mami Jordan, eh No creo que todo el mundo aguante ahí Pero tengo algo de esperanza, coño Si él se pone para eso Bueno, hello Hello Baja el radio un poquito, por favor Buen día Buen día Eh, sí La Mami Jordan esta no, no es normalizada, no Es una de las personas virales Pero es más vulgar que se dice Porque como usted se desnuda Se quita las rocas Y ya está bailando para vender Ya ahí no hay nada que ver Ya ella le enseña todo ¿Y de Yomel? Yo me leo un baboso Que no sabe cómo comportarse Y que no tiene nada en la mente Y lo que anda saltando es mi caraca Vale Oye Totalmente de acuerdo contigo, María Mi consejo para Yomel Ah, porque le vas a dar consejo también Que él no lo va a coger No, él tiene Él es un muchacho con mucho talento Ok Es la verdad Y él ha pegado muchas canciones Y ojalá siga pegando muchas canciones Pero él tiene que bajarle De verdad se está viendo muy mal Y después de lo de la perversa Hablar de todas esas mujeres Está feo Que se enfoque en su música Y que tenga manera Mi consejo para Yomel, mi amor Ábrete Cuídate de la música Y ábrete Te va a ir mejor Mi consejo para Yomel Es que agarre Cuatro, cinco mujeres De esas que él dice que él tiene Y grabe un video Haciendo un tour Por su casa Enseñando sus jipetas Enseñando lo que él hace Con la mujer Y vaina Para que él demuestre Que todo lo que están diciendo De él Diga que no tiene Que no hace Que sí o cuánto Que él demuestre Lo que él dice Que él tiene A ver si va a dar Lo que dice Claro Sí, yo también Consejo para Yomel Que haga su videíto ¿Tú tienes consejo? Mi consejo para Yomel Ninguno Yo no pierdo mi tiempo Con loco Música 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 ¡Gracias!